Fuertes rumores, estos son fuertes rumores que llegaron a nuestros oídos aquí al Gordio y la Flaca de que Carlos Arabia, el actual vocalista de banda Los Recoditos, podría estar saliéndose de la banda en aproximadamente dos semanas. Esta información no ha salido en ningún noticiero, no ha salido por ningún lado. Estas son fuentes muy allegadas a Carlos Arabia que me llamaron anoche para contarme que Carlos Arabia, también Marco Figueroa, que es el compositor del último éxito de banda Los Recoditos, que es Ando Bien Pedernal, y otros integrantes de banda Los Recoditos podrían dejar la agrupación en dos semanas. ¿Por qué? Se preguntan. Pues dicen por ahí que podrían haber algunas diferencias con los lizárragas, que son los propietarios de banda Los Recoditos, los mismos de banda El Recodo. Cabe mencionar que Carlos Arabia ya se había salido en el 2004 de banda El Recodo, intentó lanzarse como solista y pues no tuvo mucho éxito. Llegó a los primeros lugares, señores, incluso destronando a banda El Recodo con esa canción y ahora se dice que se puede salir de la agrupación Banda El Recodo por su parte en lugar número uno por octava semana con la canción Dime Que Me Quieres. Algo muy, pues, muy decepcionante para muchos de los fanáticos, ¿no creen? Sí, me parece que sí. Esto es un bien y va, Raúl, que no sé. Y oye, ¿qué está pasando con...? Le deseamos suerte de todas maneras. Es verdad, ¿qué pasa con Alacranes Musical? ¿Qué pasa con el nombre? Pues, señores, Alacranes Musical se dice que este viernes se podría ya decidir finalmente en una corte civil de la ciudad de Chicago quién se queda con el nombre de Alacranes Musical. Si la empresa Águila Records, en donde están Memo y Omar como vocalistas, o los hermanos Urbina. Tienen más de un año, señores, ya esperando saber con quién se queda el nombre. Ahora, me cuentan por allí que si los hermanos Urbina son los que se quedan con el nombre, tendrán que pagar una cantidad de dinero, ya que todavía quedan pendientes dos discos de Alacranes Musical hacia la disquera. Por el momento, los únicos que tienen el derecho de presentarse, vender discos, salir en televisión, vender mercancía de Alacranes Musical son la parte de Memo. Y Omar, los chicos de los hermanos Urbina tienen solamente el derecho de presentarse en vivo, pero no tienen el derecho de salir en ninguna televisión, ningún programa, nada por el estilo. Y este viernes, señores, se dice que ya se va a determinar quién se queda con el nombre por final. Ok, suerte entonces con eso también. Erika, gracias por estar con nosotros. Gracias.